Hola, hasta luego Venga, venga, venga ya ese culo encima a la bicicleta y a darle vueltas ¡Hombre! ¿Qué? Juli, venga Vamos a ir por ella Venga Adiós Ya esto está terminado Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a pasar a acá, ¿no? Venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, ¿qué pasa? Venga, vamos a ir Vamos a ir Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga